Bueno, vamos a ver ahora en placa también los resultados en la provincia de Buenos Aires de estas primarias, en este caso precandidatos para diputados nacionales por esa provincia. Vamos a compartirlos en este caso el Frente Renovador, el 35%, segundo lugar para el Frente para la Victoria con un 29,6%. El Frente UNEN, Margarita Stolbizer, 11,1%. El Frente Unidos por la Libertad, 10,5%. El Frente Francisco de Narváez, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, obtuvo el 3,95%. Unión con Fe, 1,56%. Estos son algunos de los resultados de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Ya con la totalidad prácticamente de las mesas escrutadas, 97% de mesas escrutadas. ¡Gracias!